1, para acá Tiempo ¿Puedes agarrar el cable ahí? 2, para cariba No, no, no tiene mucho, no tiene mucho que estaba justo Pero para que no se meta hacia el centro, agárralo, agárralo Para que no se meta hacia el centro, ya está Es que todos los ataques de Caníbal los tengo de frente Quiero ver uno, grabar uno por detrás ¡Qué tío! Está bien, está bien 3, 2, 1, arca Tiempo 4, 2 4, 2 6, 2 6, 2, ¿no? ¿Es el tercero? ¿Van 4 puntos? Tiempo 5, 2, 1, arca 5, 2, 1, arca 6, 2, 1, arca 6, 5, 1, arca 5, 2, arca 5, 2, arca Gracias.